No puede ser que nos den tanto. Llama al Banco Directo. Es increíble. Ese Ceres está muy bien. No me creo que se pueda hacer todo por teléfono. Te digo que sí, cabezota. ¿No lo entiendes? Dan un once y medio por ciento de este dos millones. Mira, no puede ser. Siéntate, te digo que llames. Banco Directo. Su banco es su teléfono. ¿Cómo? ¿Un once y medio? Es verdad, cariño. Muy bien, muy bien.